Abigail es invitada a un lugar y que la ponen a bailar como se mata el gusano a un joven. Con un poco de pena ella baila. Sin embargo los comentarios de ese video no se dejaron esperar veamos un poco. Saludos. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras aquí. En tiktokers el salvador. Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.